Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Muévanse todos con este ritmo Muévanse todos con este ritmo Pa' que lo bailen y se diviertan Todos lo bailan y se divierten Bailan el ritmo del caballito El nuevo ritmo del mexicano Toma a tu pareja Y baila el ritmo del caballito Pa' que lo bailes, muy pegadito Es muy sabroso, de caballito Oye morena, que sabrosito Bailas mi ritmo del caballito Como esa güera que está bailando Con este ritmo del mexicano Todo el mundo lo baila Todo el mundo se divierte Es sensacional, excitante, único El baile del caballito Bailas mi ritmo, muy pegadito Es muy sabroso, de caballito Oye morena, que sabrosito Bailas mi ritmo, de caballito Como esa güera que está bailando Con este ritmo del mexicano Y así nos vamos bailando Bien pegadito El baile del caballito Mira cómo baila la neguita Mira cómo mueve la polita el cor Es el movimiento que me vuelve loco Está cariñoso, tu cuerpo gracioso Mira qué rico, qué rico Se mira, se mira, se mira, se mira, se mira Qué rico Hey, 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 hey Música Y banda el mexicano con usted Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Y banda el mexicano con usted Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Música Y banda el mexicano con usted Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Y banda el mexicano con usted Va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Llegaron las elecciones Todos fuimos a votar A mí me votó mi vieja Porque anoche fui a bailar Que vieja tan condenada No me supo perdonar Si andando estrenando botas No me fueras a pasear Bota de botín Bota de botón Bota de botana Con paz de mi cumbión Bota de botín Bota de botón Bota de botana Con paz de mi cumbión Y a bailar de caballito Rico, 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 rico Rico, rico, rico ¡Germán! Aunque se enoje mi vieja ¡Ja, ja, 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 ja! Las botas que yo me pongo Cuando voy a zapatear Son botas recién compradas Pa' que puedan avanzar La vieja que no me aguante Mi modo de zapatear La boto como a mi bota Cuando no me sirven ya Bota de botín Bota de botón Bota de botana Con paz de mi cumbión Bota de botín Bota de botón Bota de botana Con paz de mi cumbión Y así sabroso toca mi banda el mexicano Pachuco baila y marca el paso Pachuco marca el paso Aquí todo el mundo baila mambo Todo el mundo baila mambo La negra Catalina baila mambo Catalina baila mambo La abuela Salomé baila mambo La abuela baila mambo Sergio el bailador baila mambo Sergio baila mambo La negra Tomasa baila mambo Tomasa baila mambo Juanita la cubana baila mambo Juanita baila mambo Micaela también baila mambo Micaela baila mambo La Ramona también baila mambo Ramona baila mambo Mi banda el mexicano marca el paso Pachuco baila mambo Micaela baila mambo A bailar mambo Micaela baila mambo Con banda el mexicano Aquí todo el mundo baila mambo Todo el mundo baila mambo También los locutores bailan mambo Todos los estudiantes bailan mambo También las secretarias bailan mambo Todos los peloteros bailan mambo También los futbolistas bailan mambo Todos los licenciados bailan mambo Todos los licenciados bailan mambo Mi banda en mexicano toca mambo Pachuco, marque el paso Pachuco, marque el paso